Mansell ofrece servicios de electricidad y montajes eléctricos. Con vosotros, José Aguilera Agüera. Buenas tardes a todos. Como han dicho, mi nombre es Pepe Agüera. Venimos de la empresa Mansell. Hoy me acompañan Juan Naranjo y Antonio Agüera, socios fundadores. En primer lugar, quería agradecer a Fede Lorce esta oportunidad que nos brindan, para que así podáis conocernos. Como digo, somos Mansell, una empresa de servicios. Tenemos sede en Málaga y Marbella. Nos dedicamos al diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, tanto de media tensión como de baja tensión. Además, desarrollamos instalaciones de climatización, sistemas contra incendios, telecomunicaciones, fontanería y gas. La formamos un grupo de 150 profesionales multidisciplinaros y tenemos una enorme experiencia obtenida a lo largo de los 30 años de vida de la empresa. Para nosotros es muy importante lo que es la confianza de nuestros clientes y la calidad de nuestro trabajo. Le damos muchísima importancia. Esta confianza la comparten proveedores, entidades financieras, administraciones públicas. Y no sería posible sin el gran trabajo que hacen día a día nuestros equipos. Aparte también de los valores que tanto Antonio como Juan nos han transmitido siempre. Y nada, me gustaría tener más tiempo para hablaros de placas solares, de aerotermia, de cómo funciona nuestro servicio de mantenimiento. Avería 24 horas. De lo importante que va a ser tener un sistema de control energético como el que ofrecemos. Pero bueno, tendremos más oportunidades y hablar más distendidamente. Y nada más. Muchas gracias a todos.